Hello my people ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Mirad nosotros aquí todos navideños Hoy es el día oficial que vamos a montar nuestro árbol de navidad como cada año que llevamos aquí compartiéndolo con todos vosotros Decidnos cuántos de vosotros ya estáis montando vuestro árbol o los que vais a esperar más tiempo para montarlo, nosotros ya sabéis que en el mes de noviembre siempre es nuestro mes para montar lo que es la decoración de navidad en nuestra casa y poderla compartir con todos vosotros que eso es muy importante porque formáis parte de nuestra familia de nuestro día a día y así ha sido durante 7 años que llevamos montando estos árboles con vosotros y este año no podía faltar más Así mismo es, gracias por la compañía por estar aquí con nosotros pongan también su granito de arena de cariño y de amor en este arbolito y esperando que todos puedan pasar una feliz navidad que quien monte árbol que lo monte que quien no lo monte no lo monte no pasa nada pero sobre todo que pasemos unas felices fiestas todos, aún faltan unos días pero no está de más desearlo siempre y desearos mucha felicidad en este año que pronto nos viene encima también paz en el mundo súper importante mi gente que haya paz en el mundo y en todos los corazones del mundo ahora sí vamos a empezar a montar nuestro arbolito como cagas este año no nos vamos a olvidar de poner primero las luces ¿os acordáis toda aquella gente que nos veis? que el año pasado montamos el árbol sin las luces yo no acuerdo de eso y tuvimos que volver a empezar de nuevo así que no, este año sí nos vamos a acordar de poner las luces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora nos toca poner las luces ya tenemos todo el árbol abierto hemos estado un buen ratillo ahí poniéndolo todo bien porque claro, cuando lo guardamos siempre lo cerramos bien cerradito y pues hay que volver a abrir las blancas otra vez este árbol es precioso bueno, ya tenemos aquí las luces yo cada año las enrosco bien para que no tengamos problemas luego a la hora de tener que desenfuscar en estas cajas tenemos todo preparado lo que vamos a poner ya veis que este año vamos a añadir mucho rojo porque ya hace un par de años que bueno, siempre añadimos rojos pero esta vez lo vamos a destacar un poquito más también vamos a usar el verde porque estas son las que usamos el año pasado y este año pues no va a ser menos pero vamos a resaltar lo que son los rojos también vamos a poner blanco ya veis yo creo que puede quedar muy bonito así más tradicional colgaremos estas cajas de regalo todo lo que es la decoración este año va a ser muy así de cuadros me encanta este tipo de decoración voy a añadir estas flores de pascua porque me las regaló mi amiga Enni y por supuesto las voy a usar este año y también estas de aquí que ya las he usado varios años pero me encantan yo creo que cada año desde que las compré que las suelo usar pues bueno vamos a ver si ahora que ya tenemos las luces ya casi casi por aquí Mauro anda acabando de ponerlas bien ¿quieres empezar a poner bola? sí las rojas son bien ¿sí? ¿quieres poner las rojas? sí, porque es mi color favorito pues este año va a tener su color favorito en el árbol y ha armado sí ¿no sirven todos? sí, aquí mira si le ves que está aquí ahora lo vamos a poner ¿vale? ¿vale? voy abriendo las hojas vamos a ir colocando mirad que bonitas estas me puse las gafas porque así pues veo mejor mirad esta de aquí son un rojo guinda muy bonitas yo tengo dos dos sí, esa brilla esas dos brillan bueno pues vamos a ir colocando más o menos all together learning about a history love and kindness we all need a family together in my favorite season let's do it for the right reason oh, I wish that it would never end Christmas time on its way again other lovers, they may come and go let me tell you this is one thing I know there will never be another one me and you in the midnight sun it's funny now I see it crystal clear I'm sure that it must be this time of the year surely I've been the owner of a lonely heart I did my best and knew just how to play my part together in my favorite season let's do it for the right reason oh, I wish that it would never end Christmas time on its way again other lovers, they may come and go let me tell you this is one thing I know there will never be another one me and you in the midnight sun it's funny now I see it crystal clear I'm sure that it must be this time of the year we have finished all the ornaments in the tree we have finished all the ornaments in the tree this one that I bought in the tree the year last year and me ha gustado much how it is put here in the tree this year we have incorporated the red and the white the year we have done differently but we also use things that we have here this year and now we are going to alumbrate we have added the large balls that have been carried out a lot and this year it has been done three years for at least that I put them and this year las vuelvo a colocar otra vez aquí tenemos otra y a ver si consigo tres de rojas así grandes pero de momento ha quedado bastante llenito también por detrás mirad ahí todo bien llenito y ahora os lo voy a enseñar con las luces it's all around us Christmas has found us yet another year we are the fortunate ones all us daughters and sons everyone's still here and that's something to be grateful about let's be grateful we're still here nosotros sacamos el reloj de aquí porque cuando pusimos el aire acondicionado bajaba como agua de la condensación y me daba miedo de que se estropeara y la verdad es que lo saqué y lo puse aquí en el pasillo en el distribuidor de las habitaciones y ahora como no ponemos el aire acondicionado pues vamos a colgar estos cuadros que son preciosos estos los tengo desde el año pasado que los compramos aquí en IKEA y me encantaron ahora para estas fechas bueno lo podéis tener todo el año porque son bien bonitos al ser blanco solo resaltan los ciervos que de hecho ya no nos pasó más nos pasó nada más que una vez porque el hombre vino y dijo no eso es de la condensación pero bueno ya os enseño donde pusimos el reloj ya con nuestro árbol aquí súper chulo el día de hoy mi niño está viendo solo en casa ahora también tenemos que colocar la lámpara que la vamos a poner aquí en este rincón y bueno me falta hacer todas las decoraciones del resto de la casa que ya veis que lo tengo todo vacío igual esto de aquí lo tengo vacío y he puesto estas cajas ahora aquí para ver qué es lo que coloco y todo eso pero mirad qué bonito que queda el árbol y aquí en el pasillo es donde tengo el reloj que por cierto lo tengo parado también porque suena muchísimo hace mucho ruido pero claro obviamente el reloj pues es una herencia de mis abuelos y me lo trajeron mis padres y aquí es donde lo colocamos y desde este punto se ve así creo que nos lo había enseñado el reloj como quedó pues ya preparándonos ya de aquí nada estamos cantando comiéndonos las uvas mauricio comiéndonos las uvas para fin de año el tiempo pasa volando en este año para mí ha sido visto y no visto porque el año pasado pusimos el árbol con nazaret que no recuerde mal fue el año pasado que lo hicimos con nazaret o el antepasado ahora no me acuerdo porque que llevamos dos años aquí ya entonces no lo pusimos con nazaret que puso ella la si lo puso no 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 el primero lo pusimos con nazaret el segundo lo pusimos nosotros tres solos que es el all christmas que pusimos cada uno ay es verdad y ahora lo hemos puesto nosotros tres exacto es verdad así que ya llevamos dos años aquí si lo pusimos aquí en este rincón pero luego lo volví en aquel pero luego lo volví a poner aquí porque es el rincón ideal lo único que ahora veis los espejos no sé si dejarlos decirme a ver no sé si sacarlos yo creo que no que los voy a dejar porque no molestan tenía pensado de sacarlos porque digo igual con el árbol y todo igual solo saco este de aquí que es el que está más pegado al árbol y dejo este o los cambio pongo este más larguito aquí veremos a ver este 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 es este es de la quinta porque esto me quito guay buenos días por aquí estoy yo pasando la aspiradora que tengo un montón de cosas en el suelo del árbol de navidad mirad que ayer pase la aspiradora pero sigue habiendo muchas cosas mucha broza en el suelo de aquí de la habitación nuestra así que le estoy dando a todo bien ya le pasé por debajo de la cama también y voy a seguir voy a poner la alfombra ya la voy a desempacar de aquí voy a limpiar también la parte de la parte de la sala quedaba broza de ayer de lo que es el árbol porque como está nevado mirad qué bonito se ve desde aquí ese rincón de ahí no se ve tan bonito pero es lo que he sacado para hacer las decoraciones tengo que ir a buscar mis lentillas llevo días ya sin ellas y necesito tener las lentillas porque a veces me saco las gafas y pues no veo mi gente yo me quiero operar la vista a ver si dentro de un tiempo puedo hacerlo porque la verdad es que lo que yo tengo se puede operar lo único que claro eso cuesta un dinerito porque eso no te entra aquí por la seguridad social voy a poner ya la alfombra voy a aspirar primero un poco el suelo está limpio porque yo ayer aspiré fregué y todo después de que pusimos el árbol pero quieras que no siempre va bien de repasar que me ha pasado lo mismo que en la habitación que encontraba broza por todos sitios pues bueno voy a empezar a hacer esto así ya la dejo colocada y an mauro ellos ahí les encanta de estar en la alfombra esta sí es la medida exacta a ver levanta los pies uy me encanta que bonita mi gente esta ponía que valía 60 euros un céntimo para los 60 euros pero ahora está de oferta a 55 euros mirad que bonita que es la tela super suave también y esta que es tipo tela pero pone que también te puede servir para el exterior es interior exterior os la voy a dejar en la cajita de información si la encuentro por si os interesa la alfombra pero yo creo que con los muebles que yo tengo así oscuros me queda muy bien porque si hubiera puesto la otra que miramos que os enseñamos en el vídeo anterior que era más oscura yo creo que no hubiera quedado tan bonita y tiene un tamaño grande 2 metros 30 de una punta a la otra y metro 30 de ancho de largo 230 metros a ver que no me equivoque voy a mirarlo porque no me quiero equivocar no metro 60 por 230 y esta es la marca de la alfombra morum por si no os la puedo dejar en la cajita de información porque no la encuentre o seguro que la puedo encontrar porque si la busco más que nada por si no me acuerdo de ponerosla esta es la marca este es el tamaño y este es el diseño ya puse la mesa en el centro ahora la tengo que limpiar pero sí que me gusta mucho como queda aparte que le da como más amplitud también a lo que es la sala voy a arreglar el sofá tengo que hacer muchas cosas no sé si desmontarlo hoy que está haciendo bueno lo voy a desmontar y lo voy a lavar porque así ya lo tendré limpio para cuando tenga que hacer la decoración de aquí de la sala llegué de hacer la compra y os la voy a enseñar un poco así por encima ya compré para unos días hacía ya días que tenía que ir sobre todo lo que es pan ya veis que compré bastante no sé qué me pasó con el audio por eso ahora os estoy narrando este pedacito este es el pan que yo compro ahora para mí yogur por ahí hay una yuca zumo de piña también de manzana bueno un poquito de todo os lo enseño así más que nada por encima el arroz que no puede faltar los plátanos macho maduros qué más hay por aquí eso el arroz también compré bolsas de basura lo típico que suele faltar en casa este pan le gusta mucho a Mauro para llevárselo al trabajo leche evaporada tomate frito cafés algo de bebida que también pues me gusta tener por si viene también gente estos champiñones que los encontré de oferta y este que es lomo con queso y jamón así empanado lo vamos a probar el jamón serrano que ya lo habéis visto pues carne también faltaba un poquillo de todo la verdad para pasar unos días pues ya tenemos y pasta también los brotes unas papitas fritas así para picotear la carne picada tomate cherry por aquí también aguacates para hacer las ensaladas esta carne ahumada a Mauro le gusta muchísimo esta carne unas uvas también qué más que más bueno ahí os enseño un poquito la compra más o menos de lo que he hecho para pasar lo que es la semana pescado, merluza también huevos que no pueden faltar atún por aquí también compré una ensaladilla rusa y en el suelo me dejé lo que son las botellas y todo eso como por ejemplo también el papel higiénico la leche esta es sin lactosa una garrafa de agua el jabón para la lavadora esta vez escogí este de frescura azul también me gusta bastante el olor que deja me gusta muchísimo y la bebida de almendra la cambié por la de avena también me gusta esta de almendra esta no tiene azúcares añadidos y bueno la garrafa de agua que os he dicho voy a ir colocando todo esto que he ido a comprar faltaban cosas en la casa y con todo y con eso hice una compra así rapidita no puedo abrir aquí también puse madalenas y los bollos y a ver colocar esto tengo que poner orden aquí en esta estantería algo que tengo pendiente porque por más que uno lo organiza cuando va rápido y corriendo se acaba desorganizando y luego hay cosas por ejemplo como estos frutos secos que se los compró Mauro aquí también hay un bote de galletas que creo que quedan dos o tres nada más y por aquí abajo también hay desorden ya veis botes de estos vacíos este es de la miel que tengo que rellenarlo también pero sí tengo que poner orden lo único que ahora pues no lo voy a hacer porque no tengo tiempo y lo que voy a hacer es poner las cosas que he comprado como por ejemplo estos paquetes que ni siquiera los voy a sacar del plástico porque cuando ponga orden os comentaba que me había quedado sin batería que no lo voy a sacar ni siquiera de los paquetes cuando ya me ponga a limpiar este mueble entonces si lo pondré todo bien lo sacaré así de los paquetes y eso pero bueno tampoco está tan desordenado no lo tengo tan mal pero sí que algunas cosas sobran y luego los botes organizarlos bien cada uno en su sitio porque ahora están movidos también por aquí hay botes de las pastillas que yo me tomo de colágeno estas también vitamina D3 estas van muy bien yo las compro en Amazon no sé si os enseñé esta pero esta la compré nueva no hace muchos días y la compro en Amazon llevo ya un tiempo tomándomelas estas son de colágeno voy a poner el arroz que tengo aquí para poner el nuevo saco este porque aquí viene a haber casi un kilo por lo menos pero arroz se come mucho aquí en esta casa pongo el nuevo en la parte de abajo y así el más viejo queda arriba a veces cuando queda poquito no lo hago y es que aquí lo gastamos prácticamente en nada me acabo de hacer un café y me voy a comer unas galletas de estas estoy sacando cosas como por ejemplo las tazas ya las saqué y estas las lavé las me tienen lavavajillas pero ahora me voy a sentar aquí a gusto con mi niño él está viendo a Sheldon pero de pequeño el joven Sheldon de hecho tengo un dibujo si has hecho un dibujo del joven Sheldon Ian Mauro el merendo el ya sí y me voy a tomar un paracetamol tengo un poco de dolor de garganta si Ian Mauro también mirad que tos es que estamos en un tiempo hoy por ejemplo ha hecho más calor que frío voy a sacarlo de aquí lo meto aquí para que no se me pongan blandas vamos a ver el dibujo de Ian Mauro a ver cariño ahí ha estado entretenido también con sus legos montando y ya tengo mi alfombra también en un set dime en un set pero este lo he hecho yo sí le ha quedado súper bonito muy chulo rey articulable y todo y mirad el otro día se fue a cortar el pelo con su papi le quedó bien chulo vamos a ver tu dibujo de Sheldon puedo también enseñar los otros este fue el primero que hice muy bonito esto lo puso papi este fue el segundo que hice qué cosa más rara ¿no? sí parece una águila bueno es un mutante un mutante vale y el joven Sheldon miradlo ahí a él le encanta Sheldon Cooper sí de hecho estoy en la última temporada sí del joven Sheldon bueno pues ahí está su dibujo con un telescopio bien chulo Luffy y Luffy lo he dibujado viéndolo en la tele lo miraba en la tele lo iba a dibujar y aquí he hecho esto ah y mi Sony que extraña ah ya estoy ay qué chulo oh oh I wish that it would never end Christmas time on its way again other lovers they may come and go let me tell you this is one thing I know there will never be another one la alcool I no 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 Gracias por ver el video.